Muchas bendiciones Amigas Amigos El día de hoy Compartiendo con todas y todos ustedes Horóscopo Gémini Del 1 al 7 de marzo de 2017 Viene marcado Gémini Estos son 9 copas Un hombre con 9 copas Coronando sobre el, que intenso no? Pero más intenso es esto Juicio final Y esto es intenso también 7 de espada Gémini Pero antes de esto Debo decirte Antes de hablarte lo que te van a decir los cielos Y las cartas te van a certificar con mucho respeto Debo decirte Que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos Para todos los signos Y que son verdaderamente relevantes Compartirlos con todas y todos ustedes Del 1 al 7 de marzo de 2017 Aspectos para todos los signos Mercurio en casa 2 Así como aquella mujer Que levanta sus manos en medio de la noche Y muestra todo el esplendor que brilla en ella Así tú podrás orientar a aquellos Que simplemente estén en adversidad y conflicto Mercurio conjunción Neptuno Como hombre Tendrás la capacidad para detener y partir todas las flechas que lleguen contra ti De tal forma que con tu mano derecha Podrás orientar a tus adversarios Y mostrarles tu poder personal Luna en casa 5 Como mujer Intentarás subir la escalera que te conduzca A través de ese muro Que representa tu objetivo establecido Pero algunos de esos peldaños se podrán romper Lo cual significa Que tendrás que renovar la forma de hacer las cosas Para lograr tu objetivo Ahora si Gémini Te van a certificar la información en 9 copas 7 espadas Son cartas fuertes Pero sobre todo este fuerte Juicio final Vamos a ver que significa todo esto Vamos a ver que dicen los cielos De todo esto que las cartas te van a certificar Así como aquel hombre Que jugando ajedrez con paciencia Y calma Sintiendo luz en tu interior Repentinamente observa como su adversario Simplemente realiza una jugada rápida En donde prácticamente le gana en cuestión distante Así tú Considerando que todo está en calma Podrás observar como la adversidad Intentará barrerte del camino Y serán como tornados Que intentarán sacarte de tu posición de comodidad Para llevarte hacia un descontrol personal Por lo cual simplemente esas situaciones Las podrás evidenciar en el aumento De los costos de producto Y servicios Que normalmente eran de tu deleite Y ahora tendrás que restringirte de todo eso Así como aquella dama Que comienza a analizar exhaustivamente Una planta con una lupa Para determinar donde tiene la maleza Que la pueda destruir Así tú como mujer tendrás un procedimiento cauteloso Pero tus ojos brillarán en luz Así que podrás observar la adversidad oculta En algo que aparenta estar en completa calma Recuerda que sentirás brillando tu corazón en luz Y tendrás la capacidad para presentir las tormentas Por lo cual con tu mano derecha Tendrás la capacidad para señalar el rumbo Que permita escapar de la adversidad Tomando las previsiones a tiempo Situaciones vinculadas con aumento de precios En los insumos laborales Así que podrás realizar investigaciones Para realizar las sustituciones correspondientes Que te conlleven simplemente A mejorar todo lo que por Todo lo que por un tornado puede ser destruido Palabra clave Reingeniería de proceso Es decir Ya vas a ver lo que te van a decir los cielos Ya vas a ver como las cartas te lo van a certificar Así como aquel hombre Este Lleno de copas Vacías Que enfrenta este juicio final Que ves en pantalla Entonces el hombre Que está sentado jugando ajedrez Recuérdense que está estilo árabe Está jugando ahí ajedrez Pero mira lo que lo espera Él está tranquilito pero mira lo que viene después Mira lo que lo está esperando Juicio final Así como aquel hombre Este que ves en pantalla Que jugando ajedrez Él está en señal Y tiene el tablero de ajedrez en sus manos Jugando ajedrez con paciencia y calma Él tiene calma Él está sentado Sintiendo luz en su interior Él está En la parte superior lleno de luz Repentinamente observa como su adversario Simplemente realiza una jugada rápida Este es el adversario El juicio que le viene En donde prácticamente le gana en cuestión de instantes Así tú Este que ves en pantalla Este hombre Considerando que todo está en calma Podrás observar como la adversidad Intentará barrerte del camino A ti Y será esta adversidad que ves en pantalla Y serán como tornado Que intentarán sacarte de tu posición de comodidad Para llevarte hacia un descontrol personal Por lo cual simplemente Esas situaciones las podrás evidenciar En el aumento de los costos De productos y servicios Que normalmente eran de tu deleite Y ahora tendrás que restringirte de todo eso Solo marca La carta del juicio final Ahora mira esto Esta mujer de la que voy a hablar Viene representada por el 7 de espadas Que también le toca enfrentar un juicio Así como aquella dama Certificada por el 7 de espadas Representada en el 7 de espadas Que comienza a analizar exhaustivamente Una planta Con una lupa Para poder determinar Donde tiene la maleza Ella Que la pueda destruir Así tú como mujer Tendrás un procedimiento cauteloso Pero tus ojos brillarán en luz Así que podrás observar La adversidad oculta en algo Es decir El juicio Que ves en pantalla Que aparenta estar en completa calma Recuerda Que sentirás brillando tu corazón en luz Esta espada está brillando en luz Y tendrás la capacidad Para presentir las tormentas Por lo cual Es decir Las tormentas que trae el juicio final Por lo cual Con tu mano derecha Tendrás la capacidad Para señalar el rumbo Que permita escapar de la adversidad De este juicio final Que los espera Tomando las previsiones a tiempo Situaciones vinculadas Con aumento de precio Certificada por el juicio En los insumos laborales Así que podrás realizar Investigaciones Para realizar Las sustituciones correspondientes Que te conlleven Simplemente A mejorar Todo lo que Por un tornado Puede ser destruido Es decir Esto Que se avecina Tanto para ella Como para él Gemini Me gustaría saber Amigas Amigos Si para usted Lo certificado por el 9 copa 7 espadas O la carta fuerte del juicio Ha representado un momento De certeza Y de certidumbre Para su vida Si ha sido así Háganmelo saber En la cajita de comentarios Del video Para juntos Cada día Poder seguir construyendo Vínculos De certeza Y certidumbre Recuerden Este fue el horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos